Yo recibí una carta de ustedes invitándome al primer festival del Totumo. Ajá, ¿y cómo dice usted que es su nombre? Lina María Moreno, ¿de Bogotá? Sí, señor, de Bogotá. Ajá, ¿usted es la esposa de Uribe? Sí, yo soy la señora de Álvaro Uribe. La necesitamos de florero. ¿Qué? De florero. En la presentación de su más reciente libro, que se llama Las Primeras Damas. Y Felipe, tengo que decirlo también, tengo el inmenso placer y el inmenso honor de compartir esta noche escenario con algunas de las protagonistas de este libro, Las Primeras Damas en Colombia. Este libro salió de una conversación que tuvimos con el gerente de intermedio, con Isabel Blanco, que un día me dijo, ¿por qué no escribes sobre Las Primeras Damas? Yo dije, uy, pero me puse a ver y no hay libros de Las Primeras Damas. Y de casualidad, a través de un libro de la desclasificación de Pinochet, nos conseguimos el autor y Ernesto le preguntó quién estaría dispuesto a trabajar en Colombia. Y dijo, no, tenemos un trabajo inmenso con la Comisión de la Verdad. Y se desclasificaron una cantidad de documentos. Es una plataforma digital que está al servicio del público. Y entonces yo lo primero que hice fue oprimir visa. Y aparecen 38 documentos donde explican las causas, de qué estaban detrás, todo. Lo más curioso es que clasifican dos documentos. El Departamento de Estado pide que le quiten la visa al gobierno británico, al gobierno francés, que corresponden a sus aliados, y ellos les contestan en tres o cuatro puntos, tanto los británicos como los franceses, no, aquí el presidente San Pedro es bienvenido, tenemos los mejores acuerdos con él. Y ustedes, por ejemplo, los franceses les preguntan, ¿es que tienen algo más? Si ustedes han puesto a todas las agencias del Estado, internacionales y nacionales, a buscarle cosas a San Pedro, y no las han encontrado. Entonces, cuando yo encuentro semejantes joyas, claro, las clasificaron 25 años para que no las pudiéramos ver, pero las pueden buscar en los documentos. Cuando Carlos era canciller, a él le tocó el trasteo, el traslado del Palacio de San Carlos a la Casa de Nariño, la remodelación de la cancillería. Doña Nidia fue la que instauró y remodeló, de López hizo la Casa de Nariño, y Carlos estaba en la cancillería, todos los artículos de la Constitución del Medio Ambiente son de su autoría. Él adora los animales, y en el despacho de él tenía jablepájaros, cacatúas, y le dijo a Doña Nidia, a mí me gustaría que tener dos cisnes, dos estanques de la Casa de Nariño. Obviamente cuando el presidente lo llama y dice los cisnes, y yo que le bajaba el sol, la luna y las estrellas, me puse a conseguir los cisnes, y resulta que esos son de propiedad de la reina. De la Casa Real, están protegidos. De la Casa Real, ellos desde la Edad Media, pues hay una ley que los protege, porque antiguamente se los comían, servían de alimento para los banquetes, y después los celtas dijeron, no, ellos tienen una connotación espiritual, los cisnes no se tocan, entonces son de la reina, y le conseguí los cisnes, los cisnes se empacaron, y un día antes se le cuadró a Carlos, y le dije, mi embajador, los cisnes han fallecido. Y llegó una carta de Pontezuela Bolívar. Yo no tenía ni idea, busqué, pues lo primero es coger ese atlas gigantesco del Agustín Codazzi, buscar Pontezuela Bolívar, y es un corregimiento de Cartagena, cerca a Cartagena, como a una hora y media o dos, más cerca. Incluso creo que Álvaro Restrepo del Colegio del Cuerpo tiene su colegio por ahí cerca, sí. Entonces, yo leo la carta, y la carta es invitándome a participar en el primer festival del Totumo. Son unos jóvenes que quieren recoger fondos para hacer un centro cultural, una biblioteca, algo así. Como tenía un teléfono, yo llamé, me contesta el joven, buenos días, habla Lina María Moreno, ¿cómo le va? Ajá, doñita, ¿y usted de dónde llama? De Bogotá. Ah, ¿y con quién necesita hablar? Pues yo necesito hablar con Jorge, yo soy Jorge, ¿qué quiere, doñita? Yo recibí una carta de ustedes invitándome al primer festival del Totumo. Ajá, ¿y cómo dice usted que es su nombre? Lina María Moreno, ¿de Bogotá? Sí, señor, de Bogotá. Ajá, ¿usted es la esposa de Uribe? Sí, yo soy la señora de Álvaro Uribe. La necesitamos de florero. ¿De florero? No. Explíqueme, ¿cómo es eso? Me dice, ajá, si nosotros decimos que va a venir la primera dama, las señoras de Cartagena van a venir. Y si yo le digo, compre empanadas y le paro ahí, usted compre empanadas y las señoras van a comprar empanadas. Y si yo le digo que compre una berenjena hecha con Totumo, las señoras van a querer frutas con Totumo. Dije, perfecto, ¿a qué hora necesita el florero? Compleja, entre la alegría, finalmente es un triunfo, por supuesto que es un triunfo, la angustia, el miedo, la responsabilidad, la felicidad. Y la primera persona que me dijo a mí, Juan Manuel ya es presidente, también está aquí presente, mi hermano Mauricio. Para ese entonces, Mauricio vivía en Londres, embajador del gobierno del presidente Uribe. Y cuando pasaron los escrutinios, me llamó y me dijo, Juan Manuel, es presidente. Le dije, Mauricio, han escrutado cuatro mesas. Y me dijo, es presidente. En ese momento, la sensación de emoción, pero de pavor. Mis hijos gritaban y en el mientras tanto, Juan Manuel se bañaba tranquilo, cantaba desde la ducha, nosotros lo íbamos. Pero bueno, ya por la noche, cuando ya es evidente el triunfo, nos fuimos a celebrar en familia y mi mamá me decía que por qué lloraba. Y le dije, mamá, tengo miedo. Y me dijo, no, miedo jamás. Esta es una oportunidad que te está dando la vida para servir. Y como decían, Ana Milena, pues creo que lo decimos todas, es una oportunidad para servir. Y estoy segura que con mi equipo de trabajo, que también está aquí, eso fue lo que hicimos, servir. Me da hasta a veces un poco de pena porque pueden malinterpretarlo, pero fue absolutamente intrascendente para mí. No solo porque, como dice Felipe, cuando yo iba bajando las escaleras del warehouse, pues una gente de seguridad que normalmente creo que uno no les conoce ni la voz, me dijo, mamá, you look stunning. Y yo a partir de ese momento levité. Sentí que iba divina. Entonces, pues me fui feliz, regresé, yo no veo redes sociales, yo no tengo ni Twitter ni Instagram, tengo algo muy institucional, no escuchaba noticieros, no estaba muy atenta a eso. Así es de que no lo sentí como un ataque directo, les voy a ser franca, me preocuparon muchísimo lo que hicimos los diseñadores. Yo decía... Que además sí sufrieron esa embestida. Que preocupación porque finalmente no es culpa de ellos, la que escogió al final fui yo. Y además, a mí me gustó y estaba contenta. Entonces, no, no, no era algo que me, que yo sentía que tenía que atribuirles a la gran labor que hacen ellos como diseñadores. Eso me preocupó, pero en cambio sí me preocupaba muchísimo y no solamente a título personal, sino en general el alcance del odio que se transmite en las redes sociales y el daño que puede causar sobre todo a menores. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo que además es gratis y le mandamos notificaciones de nuevos videos. ¡Gracias!